En esta nota le damos a conocer cuáles son esos cinco centros donde usted puede vacunarse contra COVID-19 este sábado 9 de octubre de 2021. Los puestos disponibles son el Polideportivo de San Isidro del General, el Eváis de Villa Ligia, Salón Comunal de Palmares, Salón Comunal de Cajón y el Salón Comunal de San Pablo. El horario será de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hay que completar ese esquema, que es lo más importante, y si no completarlo, iniciarlo, porque queremos que se dé el efecto rebaño y para eso tenemos que tener por lo menos el 95% de la población en general las dos dosis de vacuna. Entonces, como el dije hace un rato, con todo respeto, ojalá se acerquen, vengan, estamos disponibles a vacunar sin ningún problema, aunque no estén asegurados, la población ya sabe, simplemente se escribe para tener un número interno de registro y los vacunamos con mucho gusto. En estos cinco puestos se pueden vacunar mayores de 18 años con primera dosis, segunda dosis a los que les corresponde por fecha del 9 y 10 de octubre, y los adelantos de segunda dosis para los mayores de 30 y hasta 57 años que tenían cita entre el primero y el 7 de noviembre.